A casi una semana de movilizaciones, los colombianos descontentos volvieron a salir para protestar por una serie de cuestiones. El comité coordinador presentó el martes una lista de 13 demandas que piden al presidente Iván Duque que retiro reformule la reforma fiscal, laboral y de pensiones. Además, los líderes de los sindicatos de trabajadores y estudiantes quieren que se revisen los acuerdos de libre comercio, que se elimine una unidad de la policía antimotines acusada de la muerte de un estudiante de 18 años y la implementación total del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El Observatorio Venezolano de Violencia reportó que la tasa de suicidios en la nación fue de 19 por cada 100.000 habitantes, lo que convierte a la nación en el país con la tasa más alta de Latinoamérica. Esta nueva cifra significa un aumento en comparación con la tasa de 2012 cuando era de 4 por cada 100.000 habitantes. En países como Uruguay, la tasa es de 16 y en otros como El Salvador, 8 por cada 100.000 habitantes. Según el psiquiatra Luis Madrid, la primera causa es el desempleo y la situación económica del país. Y Butter es el pavo más afortunado de Estados Unidos en vísperas de Acción de Gracias. La tradición dicta comer pavo durante este día, pero Butter fue el elegido este año para recibir el perdón del presidente y evitar así acabar en el oro. Butter competía con Red, con quien compartió habitación la noche antes en un hotel a pocas calles de la Casa Blanca. Pero no se preocupen que Bread también evitará pasar por la olla durante estas fiestas. Y no se les olvide que mañana sale nuestro programa especial Venezuela 360, el cual podrán ver en nuestra página web o en vivo a través de Facebook.